sean bienvenidos nuevamente mis Dino amigos de youtube en esta ocasión les traigo un dibujo especial ya que estaré dibujando a blue contra la indoraptor este dibujo estará compuesto por dos partes ya que a mi parecer es un dibujo que lleva bastante detalle y proceso así que aquí les dejo la primera parte y próximamente estaré subiendo la segunda parte sin más que decir amigos espero que disfruten de este vídeo dos horas después y 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 bueno amigos así es como va quedando por el momento este dibujo espero que les vaya gustando y si es así déjenmelo saber en los comentarios y próximamente estaré subiendo el proceso de blue el cual creo que hacer un proceso un poco más sencillo que este dibujo y si es así déjenmelo saber en los comentarios y próximamente estaré subiendo el proceso de blue este y bueno amigos no se dejen de dejar su like y si eres nuevo suscríbete para más vino dibujos aquí Dino Art y me despido chao